Hola, soy Chepe Carlos de ALSLV y un tutorial que tengo días queriendo hacerlo donde van a aprender cómo poder leer el chat de YouTube dentro de Python esto se puede servir para hacer sistemas automatizados para guardar quiénes son los que más interactúan y también hacer cosas geniales cuando haya un super chat una membresía o algo con mandos especiales en mi caso, yo tengo que mis compañeros o los que estamos ahorita en el streaming que fue grabado en vivo pueden controlar aquí atrás el fondo con diferentes animaciones, cambiar de color y otras cosas geniales y tal vez al invitar cuando estemos en el video van a ver que va a cambiar de vez en cuando como ahorita, alguien mandó la palabra reiniciar lo que hago yo es capturo el chat lo que viene acá en mensaje y hago un diferente proceso en este caso es buscar las palabras reiniciar tal vez pongo cuando venga un color también pongo guardarlos que yo estoy salvando todos los chats para ver quiénes son los que más interactúan en mi comunidad y un montón de cosas geniales que se pueden hacer esto vamos a hacerlo con Python con una librería que está super genial y te permite hacer cosas bien fáciles y sencillas gracias por cambiar el color verde démosle para este tutorial lo que vamos a comprar es una librería que está super genial hasta me parece extraño que sea posible hacer esto con lo difícil que usar el API de YouTube si quieren aprender a usar el API de YouTube para actualizar las descripciones de los videos subir imágenes de la nueva consola que es super genial para automatizar tu canal y yo lo hago y es un gran ahorro de tiempo suscríbete porque lo vamos a hacer en videos futuros ese tipo de cosas geniales e interesantes este canal le enseñamos a desarrollar y programar que es algo que es muy interesante y puede servirte para hacer proyectos más geniales esta librería la pondré el link en la descripción y en la página de la noche de promoción vamos a enseñar cómo se utiliza es super fácil no tienes ni idea de lo sencillo que es vamos a usar primero instalar la librería que es usando el manejador de paquete llamado pip vamos a ver pip install y le damos Python chat instalar esta librería yo en mi caso ya la tengo instalada pero voy a instalar de todos modos yo uso Python 3 porque pongo pip 3 dice que ya tengo instalada la librería después de haber instalado la librería vamos a abrir el ejemplo que te dan ellos por default que es el que tenemos por acá es este yo ya lo tengo copiado y pegado acá para diferentes ejemplos los ejemplos que voy a hacer hoy van a ser de abrir el chat normal ver super chat salvarlos ver si alguien se hace miembro y otra cosa es interesante porque todos esos ejemplos van a estar en la parte de abajo gracias a los compañeros que están reiniciando el fondo de mano gracias para demostrar que así funciona esto vamos a ir ahorita al ejemplo número uno que es este que tenemos aquí lo único que necesitamos ahorita es el ID del video voy a usar ahorita el ID del streaming que estamos ahorita grabando aquí en vivo con mis compañeros para ver qué es lo que ponen ellos lo que vamos a obtener son un par de cosas uno es la fecha en la cual el mensaje ha llegado el nombre de la persona y el mensaje ya veremos cómo podemos obtener más información como la imagen si queremos poner la foto de la persona que lo haga no está mal esa idea voy a poner la foto del que ha mandado el último mensaje eso está genial bueno para el futuro si no lo que vamos a hacer ahorita es copiar ahorita el ID que pueden ver aquí en el link de arriba dice V igual y ahí está el ID que es el que necesitamos lo voy a pegar acá que es el ID que necesito yo lo salvo ejecuto este ejemplo quedó pan de la P ya dice genio gracias ahí el compañero pone un mensaje yo reiniciar y van a ver que aparece también el mensaje por ahí reiniciar si lo vamos ahorita para YouTube aquí está aquí pueden ver que es el mensaje que ha llegado aquí últimamente si los compañeros ahorita mandan un mensaje también voy a guardarlo acá ven que ahorita obtengo la fecha en la cual fue hecho obtengo el nombre y el mensaje que envió la persona o los que han enviado probando chat gracias a Martín por mandar ese mensaje ahí y no todos los mensajes que van llegando ahorita vamos a ir procesándolo y está genial veamos acá lo primero que hacemos es llamar a librería que es esta librería super fácil de utilizar creamos un nuevo objeto llamado chat que le pasamos el ID en este caso es este que es el ID del streaming que estamos ahorita en este momento hacemos un ciclo for un ciclo infinito que vamos a hacer mientras el chat esté vivo mientras haya transmisión y mientras vamos a mandar y recibir mensajes que obtenga los mensajes como pueden múltiples mensajes en el mismo momento lo que vamos a hacer es leer uno por uno vamos a hacer un ciclo for porque lo que vamos a sacar al chat obtenemos todos y esto nos devuelve un objeto con múltiples mensajes y después vamos a ir mensaje por mensaje leyendo y vamos a procesarlo para poder hacer diferentes cosas este mensaje tiene un montón de data ¿qué data tiene? los ejemplos que están aquí es la fecha actual el autor le dan el nombre y también el mensaje y es la forma como nosotros estamos imprimiendo ahorita actualmente si vamos a la librería podemos ver que nos da más información nos da todo lo que podemos obtener podemos obtener el tipo de mensaje si es un super chat si es un mensaje de texto si es un super sticker si es un nuevo sponsor digamos si ustedes tienen miembros activados pueden ver cuando alguien se hace un nuevo miembro y se haga una cosa especial para él podemos ver el mensaje podemos ver si trae algún ID el tiempo podemos ver si es un super chat que trae dinero o va a apoyar monetariamente pueden poner ahí cuánto es el valor de ese mensaje también con qué cantidad de moneda y qué moneda es digamos una moneda gringa americana española de algún lado del mundo podemos ver también qué moneda es y también es posible saber más información podemos saber también de quién lo envía podemos ver el nombre que estamos imprimiendo ahorita también el ID de la persona porque tal vez el nombre lo cambien pero el ID del canal es muy difícil cambiarlo la URL del canal podemos ver quién es podemos ver el canal de él si es que tiene persona la imagen que tal vez puede servir la badge si es que el canal pertenece a nuestra comunidad ver cuántos meses lleva tal vez lo que llevan seis meses puede ser comandos especiales o cosas geniales si es verificado si es el dueño del canal si yo mando un mensaje puedo darme cuenta si yo mando mensajes también puedo ver si es un sponsor si está apoyado anteriormente y si es un morador toda esta información la podemos obtener y los ejemplos aquí que tengo hace eso podemos ver aquí la información en este caso lo único que hago es sé el tipo es super chat es un super sticker es un nuevo sponsor o es un miembro que ya ha estado como actualmente los compañeros que tal vez están aquí nos apoyan monetariamente al canal lo pueden hacer si quieren vamos a usar un streaming de otro canal de YouTube que es este Linus TicTic es un canal muy bueno de tecnología de computadores y cosas de consumo y voy a copiar ahorita el ID de ellos mientras están en vivo lo voy a pegar acá voy a salvar este y voy a ejecutar en otro terminal python3 en produce.py y esperemos que tal vez alguno de la comunidad de ahí haga una actividad que ahorita he puesto y cuando alguien lo haga va a aparecer acá puedo tener cuánto es la cantidad qué cantidad es qué moneda que está utilizando y siempre información de nombre, apellido, canal y todas las cosas que podemos obtener esto les puede ser muy útil para hacer ese tipo de procesos mientras espero aquí hay un super chat aquí llegó un super chat aquí tiene la persona que lo envió el mensaje que ha enviado y la cantidad que es esta de acá y ahí trae la moneda que es súper extraña este mandó unos dólares acá cinco dólares en ese super chat y ahora estoy viendo que han llegado unos cuantos per chat el siguiente ejemplo que tengo aquí listo para mostrarles es para ver si es el dueño del canal es un sponsor o es un moderador si es un encargado para poder manejar o controlar el streaming podemos darles alguna cosa especial cuando ellos lo hagan igual solo ver el autor es el propietario el autor es el sponsor el autor es un moderador voy a usar el ID también de ellos otra vez para ver si podemos ver algún mensaje de algún moderador o algún miembro de la comunidad que sea sponsor en sponsor significa que apoye monetariamente al streaming con membresías yo en el futuro espero activarlo aún no me ha quedado ni un mensaje de ese tipo pero te lo dejo en un momento que haya un mensaje vamos al ejemplo número cuatro que tengo acá esto que obtengo acá es una información extra que es la URL y la imagen de la persona las imágenes son bien pequeñitas pero nos pueden servir para poner tal vez en OBS que aparezca por acá la imagen de la persona o también si hablamos de qué canales son los que vienen voy a ejecutar también este este voy a ejecutar con mi ID para ver sus canales y sus imágenes de sus usuarios ahí mandó algún mensaje vino aquí a Anderson Anderson mandó un mensaje y aquí puedo ver el canal de él de YouTube y la imagen si hago clic acá me abre el navegador y aquí está la imagen que él tiene que es una A ahorita tal vez veo alguien más que tenga una imagen para poder poner y puedo dar clic también acá y puedo ver el canal que tiene él el compañero aún no empezó a subir contenido yo mandé un mensaje ahí el ingeniero Juan también mandó vamos a ver si el ingeniero Juan tiene también una imagen es si tiene su foto es una imagen súper pequeñita no sé cuántos pixeles es la imagen que nos llega alguien más mandó un mensaje ahí a Edwin vamos a ver por acá aquí está también el no sé el mío está mandando ahorita su imagen creo que es sumamente importante salvar esto por si ustedes quieren ver en el futuro quiénes son las comunidades que vienen yo en todo el streaming antes de empezar abro un código mío que se encarga de salvarlo igual a una carpeta en cada streaming que hago y así en el futuro yo puedo venir a ver qué preguntas la que más hace la comunidad que se quejan que tienen dudas tal vez no puedo leerlo yo personalmente si puedo ser una internet artificial o un bot que se encargue de vigilar eso veamos aquí el ejemplo que les tengo como digo todo el ejemplo está en la parte de abajo esto lo que hago es que guardo un archivo Johnson tal vez no es la mejor manera si depende de qué tanto chat tenga tenga que crear una base de datos para poder meterlo como SQL Light SQL un archivo plano no es muy buena idea pero para este streaming que no tenemos tantos mensajes nos llevamos a mil por minuto vamos a utilizarlo voy a poner acá en el anterior lo mismo solo obtengo el nombre y el ID que no sé si lo dije pero si no lo voy a repetir voy a poner aquí el ID voy a salvarlo lo voy a ejecutar y ya lo voy a explicar Python 3 ejemplo 5 .py ya estoy escutando voy a esperar también que vengan más mensajes para hacer la prueba ahí ya llegó un mensaje de algo de Luis mandó en este caso un icono o una imagen aparentemente obviamente como estoy con una consola yo no la puedo ver y ahorita creamos un archivo que se llama chat.johnson que lo puedo abrir acá y aquí me está borrando la información el tiempo que fue hecho el tipo de mensaje que es un mensaje normal también yo puedo hacer filtros para borrar solamente el super chat para leer los mensajes positivos o los que te mandan el nombre de la persona el canal y el mensaje que ahí me llegó veamos como está escrito este código y una función que se llama salvar que me dice el archivo y el valor que quiero salvar primero confirmo que el archivo exista si existe lo abro si no existe creo una base un dato un arreglo nuevo para poder trabajar agregar el valor al arreglo que tengo como tengo diferentes registros borrando uno por uno a este sistema y voy a agregar ahí el valor y después salvo o escribo el arreglo y le pongo un indentado de cuatro esto voy a ir para salvar lo que hicimos en el chat es leemos el chat mientras esté vivo creo un arreglo de datos que le ponga el tiempo el tipo nombre y voy agarrando la información de cada uno imprimo en la pantalla el mensaje y llamo a mi función que la declaré aquí arriba de Python para salvarlo y ahí ya yo creo y guardo el archivo con la información que voy obteniendo ahorita si abro este archivo puedo ver los mensajes que van llegando poco a poco ahí dice el compañero que le gusta Python que está genial me pregunta si lo voy a dejar y así sucesivamente estos archivos yo podría hacer un sistema para leer todos y hacer un diferente procesamiento poder obtener quiénes hacen cómo funcionan quiénes son los que más hablan me preguntan ahorita a través del chat si ya van a mostrar aquí está si podemos mandar mensajes a través de esta API este ejemplo esta librería que estamos usando ahorita no se puede publicar videos en el chat tristemente pero no se preocupen vamos a hacer videos en los cuales usemos la API de YouTube pero esto es un poquito más difícil esta librería es súper fácil para leer y está súper fácil realmente sé que está súper genial espero que puedan hacer un montón de demos interesantes en el futuro vamos a hacer unos videos de cómo usar la API de YouTube que es súper genial pero es más difícil de utilizar pero te permite actualizar videos leer descripciones subir imágenes y automatizar tus proyectos de descripción yo en mi caso todos mis videos los puedo actualizar en la descripción digamos tengo un link nuevo a todo el video le puedo poner al mismo tiempo ese link si te interesa eso por favor suscríbete dale al menos para arriba en YouTube espero más videos nosotros que haces un montón de cosas interesantes entra en la comunidad de Discord que está el link en la descripción si tienes alguna duda y querés compartir con nosotros soy Chepecalo D-A-L-S-L-E nos vemos en el próximo video adiós